La extravagancia es meterse en la cabeza del de enfrente porque siempre va a ser totalmente distinta a la tuya y tú eres la única referencia que tienes, entonces todo lo demás resulta extremadamente bizarro. Esta es una de las tantas definiciones que la escritora Yael Weiss encuentra para su libro más reciente, Hematoma, en donde maneja como línea principal, desde distintas historias y perspectivas, la máxima. Vistos de cerca, todos somos extravagantes. Es un libro de diez cuentos, que imaginan situaciones que podrían suceder a cualquiera de nosotros y presentan personajes también que actúan de una manera extraña y tratamos de entender por qué actúan de esa manera. Habla mucho de la soledad. Cada relato derriba de golpe el escudo que construimos para protegernos y deja claro que somos un entramado de obsesiones en extraño equilibrio. En el fondo todos estamos solos, entonces de qué manera la gente se enfrenta o de qué manera actúa en esta soledad donde no puede compartir lo que está pensando o lo que le está sucediendo con nadie. Y bueno, también es un libro de cuentos que plantea un mundo donde hay mucha violencia, ganas de poner bombas, ganas de recibir golpes, estamos rodeados de violencia, de policía, de amenazas. Y un poco ver justamente cómo en la soledad otros personajes que no somos nosotros reaccionan a estas amenazas del entorno. Yael Weiss concluye que el objetivo final de Hematoma fue desenmascarar y resaltar la fragilidad humana ante un mundo grande, profuso, inabarcable, en donde hay que tomar acción y hay que vivir, a pesar de la fragilidad que nos caracteriza como individuos en este mundo. Creo que los une el hecho de que son personajes que hacen cosas sorprendentes porque están en el filo de la cordura, digamos. Son historias que implican un poco de violencia y de muerte y esto creo que tiene que ver con una experiencia personal muy cercana con la muerte que los fue tiniendo a todos como de esta muerte y también de esta catástrofe inminente. ¡Gracias!